¡Suscríbete al canal! Yonel Arra, decía ante los medios de comunicación, los odiadores profesionales están utilizando la falsa denuncia de una agresión homófoba para negar que la violencia contra las personas Lugbi está en aumento en España. No vamos a permitir que la utilicen para negar los casos de violencia que la gente Lugbi nos cuenta cada día. Reclamo no poner el foco en las denuncias falsas porque se están utilizando para negar una violencia que es real. La extrema derecha hace que este país sea más inseguro, y que haya personas que no se sienten libres. No lo vamos a consentir, añadió la líder Podemita. Tony cantó, harto de la manipulación de la izquierda, respondió a Yoni Velarra a través de Twitter. No tienen vergüenza ni la conocen. Se pasan días usando esa agresión para culpabilizar sin razón alguna a otras fuerzas políticas, y para vender la idea de que Madrid es Kabul y ahora salen con esto.